Previamente, hemos implementado modelos de redes neuronales multicapa haciendo uso exclusivamente de Python y también haciendo uso de un framework de Deep Learning. En este caso fue PyTorch. Sin embargo, en estas ocasiones, el proceso de entrenamiento o para el proceso de entrenamiento asignamos un Learning Rate de forma arbitraria o heurística, ya que nos basamos en experiencias previas y asignamos un valor que pensamos funcionaría bien. Y así obtuvimos una accuracy de al menos 95%. Sin embargo, en casos reales, en casos que no son tan académicos como MNIST, donde queremos llegar no solamente al 95%, sino queremos llegar a un tal vez 97, 98%, es necesario sintonizar el valor del Learning Rate de forma más metódica, de forma más sistemática. Por lo tanto, en este video vamos a mostrar un proceso de cómo podemos ajustar este Learning Rate, cómo podemos seleccionar el Learning Rate para llegar tal vez a ese escurridizo 97 o 98%, habiendo ya llegado a un 95% de accuracy. Es importante mencionar que este proceso funciona para cualquier framework de Deep Learning, es decir, funciona para PyTorch o funciona para TensorFlow, o también podría funcionar para un modelo basado en Python exclusivamente. En este caso, vamos a hacer uso de la libreta que implementamos en el video previo de PyTorch para mejorar nuestro accuracy mediante la sintonización más detallada del Learning Rate. Vamos a programar. Aquí tenemos la libreta de Jupyter que utilizamos en el video anterior donde presentamos PyTorch. Vemos que está tal cual la dejamos en el video anterior, las celdas han sido ejecutadas, y me voy a ir al final para ver cuál fue la accuracy que logramos. Si nos acordamos, debe haber sido muy cercano al 96%. Aquí tenemos cómo se calcula la accuracy, el loop de entrenamiento, todo esto lo vimos en el video pasado, voy a dejar la liga aquí por si gustan consultarla. Y aquí vemos, aquí estuvo el proceso de entrenamiento, y vemos que asignamos, estuvimos probando con 2 o 3 Learning Rates, y nos dimos cuenta que un valor de 5 por 10 a la menos 2 daba un resultado bastante bueno, y llegamos así después de entrenar por todos los epochs, en este caso fueron 100 epochs, llegamos a un 96.5% de accuracy para los datos de validación. Después calculamos la accuracy para los datos de prueba, y logramos un 95.9%, es decir, casi 96% de accuracy. Y esto fue todo lo que hicimos, ahí terminamos. Lo que voy a hacer para empezar es restablecer esta Jupyter Notebook, voy a borrar todo, vamos a darle que sí, y así tenemos todas las celdas ya borradas. Voy a repetir el proceso de entrenamiento para ver a cuánto llegamos esta vez, y partiendo desde ese punto, vamos a tratar de mejorar la accuracy haciendo una selección más metódica de nuestro Learning Rate. Entonces, estoy aquí seleccionado en esta celda, es más, me voy a poner en esta celda, esta que dice accuracy, y lo que voy a hacer es correr todas las celdas que están above, todas las anteriores. Entonces, aquí ya está haciendo el proceso de entrenamiento, sí, por eso estamos aquí tratando, vemos que ya vamos por el EPUC, EPUC 40, y llegamos ya, terminamos aquí, llegamos ya, vemos que ya se terminó de ejecutar la celda, llegamos al, llegamos a un accuracy de 96.6%, y ahora voy a ejecutar el accuracy, voy a calcular el accuracy, pero ahora para los datos de prueba, es decir, con test. Y tenemos 96.2%, un poquito más alto que en el video anterior. Entonces, vamos a tratar de sintonizar nuestro Learning Rate para alcanzar un 97% y tal vez un 98%. Y ahora vamos a mostrar cuál sería una metodología adecuada, más sistemática, para encontrar el Learning Rate más óptimo. Sabemos que el Learning Rate va entre un intervalo que tal vez va entre, vamos a dibujar aquí un intervalo, y vamos a decir que esto va entre 0.001 y 1. Tenemos experiencias pruebas que nos hacen pensar que este es un intervalo adecuado para el Learning Rate. Por ejemplo, vimos que 5 por 10 a la menos 2 es un valor adecuado. Entonces, vamos a hacer una búsqueda aleatoria en este intervalo. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta, que si aquí empezamos en 0.001, más o menos a la mitad, vamos a tener 0.5. Y si esto lo dividimos aún más, vamos a tener que aquí sería más o menos 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Este sería un valor de 0.1, este sería un valor de 0.2, y así sucesivamente hasta que lleguemos por acá a 0.9, y aquí tenemos 1. Entonces, si nuestro Learning Rate ideal cae entre uno de estos subintervalos, lo que va a pasar es que la búsqueda va a distribuirse de forma uniforme en todo este intervalo. Y si, por ejemplo, nuestro Learning Rate, suponiendo, por decir algo, cae entre 0.001 y 0.1, es decir, en este intervalo de acá, lo que tenemos es que el 90% de los datos, todos los datos que están en esta parte del intervalo, van a ser Learning Rates demasiado grandes. Por lo tanto, el número de Learning Rates que va a encontrar en este intervalo va a ser solamente el 10%. Y esto no es conveniente. Por esto, la forma más común de hacer una búsqueda es mediante un intervalo logarítmico. Entonces, lo que vamos a tener aquí, si aquí tenemos 0.001, aquí tenemos 1, lo que vamos a tener aquí, en este caso, sería... vamos a poner 0.1 y aquí tendríamos 0.01. Esos serían nuestros intervalos. Por lo tanto, va a asignar el mismo nivel, el mismo número de posibles valores de Learning Rate en cada uno de estos intervalos. Entonces, déjenme, voy a minimizar esta ventana para poder hacer esta más grande. Y ahora vamos a trabajar con el código. Vamos a modificar este mismo código. Lo que vamos a hacer aquí también, antes de... no vamos a imprimir, si nos dimos cuenta aquí, imprimimos cada epoch, cada epoch va a ser demasiado. Y como vamos a probar con diferentes Learning Rates, tendríamos demasiados valores impresos. Lo que vamos a hacer es primero decir que imprimamos cada... vamos a decir cada 20 epochs. Y vamos a decir que si epoch... módulo 20, es decir, que si es un múltiplo de 20, igual a igual a 0, entonces sí, vamos a imprimir. Primero hacemos ese cambio. Y ahora lo que vamos a hacer es... hacer las modificaciones a este código. Voy a dejar este código tal cual, y lo voy a duplicar. Y aquí ya lo tenemos copiado, ¿sale? Aquí está el código... copiamos toda la celda. Duplicamos toda la celda. Entonces, en esta celda nueva, lo que voy a hacer es primero definir todas las variables. Este Learning Rate lo voy a borrar. Sabemos que son 100 epochs, sabemos que hidden son 1000 neuronas, tenemos un mini batch size de 4096. Y vamos a hacer un esquema que nos permite iterar 10 valores diferentes de Learning Rate y seleccionar el que sea el mejor. De ese intervalo, de ese valor que es el mejor, podemos todavía hacer una búsqueda más fina. Vamos a crear un diccionario que se llame modelos, o se podría llamar Learning Rates, y ahí vamos a ir guardando los valores de Learning Rate. Y lo que vamos a hacer entonces es crear un ciclo, vamos a ponerle i in range, y vamos a decir que vamos a probar solamente por 10. Algo que tenemos que notar, dijimos que vamos a buscar en el intervalo, es decir, vamos a poner aquí un comentario, donde digamos, buscar en intervalo que vaya desde 0.001 hasta 1. Entonces, vamos a hacer uso de la función de NumPy, random.rand. Esta función nos va a arrojar un valor entre 0 y 1. Vamos a ponerlo acá, un valor que va entre 0 y 1. Entonces, si este valor lo multiplicamos por menos 3, y ahorita vamos a ver por qué, vamos a explicar por qué. Vamos a tener un valor que va entre 0 y menos 3. Y lo que ahora vamos a hacer es designar nuestro Learning Rate como 10 elevado a esa potencia, j. Y si analizamos brevemente qué es lo que está sucediendo, cuando la función random.rand nos arroja un valor de 1, se va a multiplicar por menos 3 y nos va a quedar un valor de menos 3. Y entonces, el Learning Rate sería 10 a la menos 3, que sería equivalente a 0.001. En caso contrario, si seleccionara un valor más pequeño en la función random.rand, por ejemplo, si aquí seleccionáramos 0, entonces tendríamos que menos 3 por 0, 0, y elevaríamos 10 a la 0. En ese caso, tendríamos un valor de 1 para nuestro Learning Rate. Todos los valores que estén entre 0 y 1 van a ser multiplicados por un valor de menos 3 y nos va a dar, como Learning Rate, un valor que va en ese rango de 0.001 hasta 1. De esta forma, exploramos posibles valores de Learning Rate. Para cada Learning Rate vamos a tener que ejecutar nuestro modelo y de igual forma, para cada Learning Rate vamos a tener que mandar a llamar el Optimizer. Entonces, en cada Learning Rate se creará un modelo. Vamos a seleccionar nuestro Optimizer. El Optimizer, de hecho, lo tenemos que seleccionar o lo tenemos que generar cada iteración, porque aquí es donde se usa el Learning Rate. Y finalmente, en cada iteración vamos a entrenar nuestro modelo. Y ese es el proceso de entrenamiento. Vamos a repetir este entrenamiento, en este caso, 10 veces. Por lo tanto, vamos a probar todo el proceso de entrenamiento con 10 posibles valores de Learning Rate. Finalmente, podemos, por ejemplo, poner un mensaje de imprimir. Vamos a imprimir que diga con un Learning Rate, con Learning Rate LR. Y aquí podemos poner LR de LR. Y podríamos imprimir la accuracy, que sea la final. Vamos a poner aquí Accuracy de... La accuracy que sería... Mandaríamos a llamar a la función Accuracy. Y recordemos que recibimos el modelo. Model 1. ¿Qué más nos piden? Nos pide X, Y y el tamaño del mini-batch. Entonces, tendríamos X. Vamos a hacerlo con los datos de validación. Y al final lo haremos con los datos de prueba. Entonces, va a ser X validación tensor. Y después pasamos Y validación tensor y MBSize. Voy a quitar esto para que no se vean eso que está aquí abajo. La parte del entrenamiento. Al final del entrenamiento para cada iteración con cada uno de los Learning Rates, vamos a imprimir cuál es el accuracy final que obtenemos con ese Learning Rate. Vamos a también a imprimir algo aquí que me faltó. Veamos que no puse la otra comilla. Y vamos a imprimir un espacio en blanco simplemente para que nos dé un espacio entre cada iteración. Y lo que vamos a hacer y que es muy importante es que vamos a guardar en models, en ese diccionario, vamos a guardar models de ese Learning Rate. Vamos a guardar cuál es ese accuracy. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer algo mejor. Vamos a guardar esto en una variable que se llame... Vamos a ponerle ACC. Entonces, esa variable de accuracy va a calcular la accuracy para ese modelo. Y aquí lo que vamos a poner es ACC. Y aquí, en este diccionario, vamos a guardar ACC. y así, en cada iteración models va a guardar nuestro nuevo accuracy para ese Learning Rate. Y vamos a ejecutar nuestro modelo. Y aquí se está entrenando nuestro modelo. Y aquí vemos que se imprime cada 20. Vemos que con... la función de costo está disminuyendo. Y al final de cuentas, con Learning Rate de 0.003 tuvimos una accuracy de 88. Este Learning Rate no fue muy bueno. Esperemos que alguno de los que seleccionemos sea mejor. Vamos a seguir ejecutando. Vamos a seguir viendo. Y recuerden, este proceso se va a hacer 10 veces. Este fue un proceso de entrenamiento. Aquí vimos que con un Learning de 0.5, un Learning Rate de 0.059, llegamos a una accuracy de 97%. Con este mejoró mucho. Entonces, sabemos que debe ser un valor más grande. Que ya lo sabíamos porque eso lo hicimos la vez pasada y nos dimos cuenta que 0.05 fue un valor que nos llevó a 96% de accuracy. Y así. Este proceso va a tardar un poquito, por lo tanto, voy a adelantar el video. Una vez listos todos los procesos de entrenamiento con cada Learning Rate, vamos a compararlos y seguiremos haciendo un ajuste un poquito más fino. Bueno, y aquí tenemos todos los resultados con los diferentes Learning Rates. Podemos explorarlos rápidamente, pero para eso tenemos el diccionario. Entonces, vamos a ver nuestro diccionario y vamos a ver directamente cuáles fueron los valores que obtuvimos. Entonces, esta fue la parte que copiamos, que no utilizamos. La voy a dejar hasta abajo, no la vamos a tomar en cuenta ahorita y vamos a ver Models. Sin embargo, vamos a hacer algo. Vamos a Models, que ya sabemos que es un diccionario, vamos a ordenarlo y este puede ser un ejercicio interesante. Vamos a crear Models- en bajo nada más de ordenado y lo que vamos a hacer es hacer un sorted y si utilizamos el método items de Models y aquí esto nos va a dar todos los items en caso de que no estén familiarizados con esto, si hacemos Models.items nos va a devolver cada item, cada par como un tuple. Entonces, nos va a devolver un tuple que contiene el Learning Rate y la Accuracy para cada uno de los elementos en el diccionario. Entonces, la función sorted tiene un argumento aquí que nos permite ordenar el objeto que estamos mandando con alguna llave específica. En este caso, vamos a mandar una función lambda x que nos permita ordenar con el elemento que está en la posición 1. Recuerden que esto nos devuelve tuples donde el elemento 0 es el Learning Rate y el elemento 1 es el Accuracy. Entonces, lo que estamos haciendo es ordenar haciendo uso de esta función lambda y ordenando con respecto al parámetro en la posición 1, es decir, el que corresponde al Accuracy y esto lo haremos Reverse y le vamos a poner que sea True para que los ordene de mayor a menor. A ver si esto funciona. Nos está dando que hay un Invalid Syntax. Ah, aquí. Esto debió haber estado acá. Esto sí. Y ahora lo volvemos a hacer. Y ahora vamos a ver Model Sort y aquí vemos que ya nos devuelve ordenados los resultados y vemos entonces que para un Learning Rate de .522 tenemos .98 de Accuracy para un Learning de .29 tenemos .98 y un Learning Rate de 0.05 nos da 97%. Entonces, valdría la pena hacer una búsqueda más fina en un intervalo que vaya desde 0.06 este es 0.06 prácticamente. Entonces, vamos a buscar ahora Learning Rates en el intervalo de 0.06 a 0.5. Entonces, va a ser un intervalo más pequeño y para esto sí podemos hacer una búsqueda lineal. En vez de ahora hacer esta búsqueda exponencial vamos a hacerla de forma lineal y para esto lo que vamos a hacer es vamos a poner que el Learning Rate sea igual a vamos a hacer uso de NumPy Random y vamos a buscar en un rango que vaya desde vamos a buscar entre 50 y 500 y así buscamos en este rango de 50 a 500 y lo vamos a multiplicar por un número que nos permite tener un intervalo de 0.05 hasta 0.5 para esto podemos multiplicar o podríamos dividir por ejemplo entre 1000 y ahora lo que vamos a hacer es repetir el proceso y esto nos va a dar resultados que deben ser mejores porque estamos buscando un intervalo más cercano a los óptimos de acuerdo con lo que hicimos en la búsqueda previa entonces vamos a repetir el proceso de entrenamiento para 10 Learning Rates en el intervalo de 0.05 a 0.5 y nos dice que hay un error y esto vamos a ver que es NumPy Random Has No Attribute Run Range oh claro esto no es de NumPy vamos a hacer simplemente hacer uso de la función Random vamos a importar Random y ahora si está funcionando y vamos a entrenar 10 modelos con diferentes Learning Rates pero esperaríamos que todos estos modelos tengan alrededor de 97% de Accuracy y alguno de ellos tal vez esté en el 98% vemos como el primero efectivamente con un Learning Rate de 0.19 llegamos a 98.95% con un Learning Rate de 0.11 llegamos a 97.7 y así vamos a continuar en este momento voy a adelantar el video para no tardar tanto con los 10 ciclos de entrenamiento podemos ver que el proceso de entrenamiento sigue pero todos los resultados están en 97.5 97.6 98.14 estamos en este intervalo fino de 0.05 a 0.5 donde el Learning Rate nos da resultados muy muy cercanos a 98% o 97% de nueva cuenta tenemos la variable models y vamos a hacer lo mismo vamos a repetir este proceso de ordenar la variable models para ver cuáles son los Learning Rates más adecuados entonces voy a utilizar el mismo nombre y ahora vemos que un Learning Rate de 0.28 nos dio 98.3 0.17 98.14 0.19 98.09 es decir 98.1 y Learning Rates más pequeños fueron gradualmente reduciendo nuestra accuracy por lo tanto hasta este punto parece que valores altos de Learning Rate arrojan los mejores resultados si quisiéramos hacer una vamos a hacer un entrenamiento final y ahora vamos a hacerlo entre 0.28 vamos a hacer el entrenamiento entre 0.2 y 0.4 que parece que es un rango aún más fino entonces vamos a repetir el proceso de entrenamiento y ahora buscaremos entre 0.2 que correspondería a 200 en este caso hasta 400 y de nueva cuenta aquí hacemos un nuestro aleatorio y es más vamos a hacer menos iteraciones vamos a hacer solamente 5 ya que sabemos que este rango está mucho más compacto y nos va a dar resultados que deben estar muy cercanos a 98 entonces vamos a hacer este proceso de entrenamiento y finalmente el mejor resultado que obtengamos ese va a ser con el que nos vamos a quedar y así termina nuestro proceso y ahora vemos que todos los resultados 0.277 nos da 98.16 0.338 98.2 0.374 97.5 bueno de nueva cuenta vamos a ordenarlos voy a utilizar ahora este mismo proceso que hemos venido haciendo para ordenar los resultados en el diccionario models y ahora vamos a ver como nos quedaron los resultados y nos queda ahora que 3.0338 nos da 98.2 anteriormente habíamos visto 0.27 que nos daba 98.3 pero realmente es muy poca la diferencia entonces estamos viendo que aproximadamente valores que tengan entre 0. arriba de 0.27 son muy muy buenos son todos de 98% y aquí ya podríamos decir que bueno nos quedamos quizá con el mejor con 3.38 si quisiéramos y con ese podríamos entrenar nuestro modelo por inclusive más epochs vamos a hacer un entrenamiento de nuestro modelo de nuestro modelo ahora con ya este valor ahora lo que vamos a hacer es vamos a olvidarnos de este for y vamos a entrenar nuestro modelo ahora sí de la manera que veníamos haciendo donde nuestro learning rate va a ser un learning rate fijo y lo vamos a poner de 0.338 así y podríamos entrenar quizá por más epochs si quisiéramos vamos a entrenar nada más por 100 y ese resultado va a ser con el que nos vamos a quedar entonces todo lo demás está bien en este caso bueno vamos a imprimir esto no importa y aquí no necesitamos guardar ya esto vamos a quitar la variable de diccionarios y vamos a repetir el proceso de entrenamiento ahora por 100 epochs con el learning learning rate final que es de 0.338 y en este caso vemos que el valor el accuracy final con 338 nos dio de 0.9812 entonces lo que vamos a hacer ahora es ya calcular nuestro accuracy con los datos de prueba en un caso de entrenamiento de una red neuronal para un proyecto más grande tal vez convendría continuar entrenar aquí por más epochs e incluso tal vez entrenar por 100 epochs con este valor y después ir disminuyendo gradualmente el valor del learning rate ya que cuando nos vamos aproximando a un valor que es más alto posiblemente caigamos en un proceso donde va a ser difícil seguir reduciendo nuestra función de costo y necesitamos para esto un valor del learning rate más pequeño en videos futuros vamos a ver técnicas como de cómo se hace esto de forma automática durante el proceso de entrenamiento por el momento vamos a quedarnos con 0.338 y vamos a calcular para este modelo ya entrenado con este learning rate cuál es el accuracy que nos arroja para los datos de prueba accuracy le ponemos modelo 1 XT Stensor White Stensor y el tamaño del mini batch y ahora sí calculemos el accuracy para los datos de prueba y nos da que para los datos de prueba ahora tenemos un valor de 98.14% es decir 98% contra un 96% 95.9% que alcanzamos en el video previo de esta forma vimos como en este proceso realmente rápido y no tan engorroso y bastante fácil de implementar pudimos mejorar nuestro accuracy dos puntos porcentuales en este video explicamos un proceso de sintonización de un hiperparámetro en este caso uno de los más importantes el learning rate es importante mencionar que este proceso puede repetirse o puede utilizarse también para sintonizar otros hiperparámetros como puede ser el weight decay en caso de que estemos utilizando este tipo de regularización pero esto lo vamos a cubrir en otros videos futuros por el momento nos dimos cuenta que haciendo este proceso sencillo de búsqueda llegamos de un 96% de accuracy a un 98% en unos cuantos minutos esto es algo que vale la pena hacerse en cada proceso de entrenamiento de cualquier proyecto que tengamos implementando redes neuronales además como mencionamos esto puede hacerse para cualquier framework o para cualquier estilo de implementación del modelo no importa si fue en python directamente o si fue en tensorflow o pytorch como en este caso espero que este video haya sido útil muchas gracias y continuamos gracias